Redes sociales, bueno, unos 11 años del cierre injusto de RCTV, 27 de mayo del 2007, se cerró este gran canal, para mí el mejor canal de lo que hemos tenido los venezolanos y que perdimos en una dictadura que después le fregó la calidad de vida a todos mis paisanos. Y bueno, tenemos que reflexionar lo que pasa en la vida diaria, ¿no? Y cómo se pierden las cosas, uno está en el juego, sin vivir el pasado, pero siempre presente. RCTV fue un canal que iba para el barrio, estaban las organizaciones, las clases altas, uniendo, solucionando los problemas, las denuncias de la gente, y bueno, pasan estas cosas que, bueno, cierran justo por malas políticas, bueno, del ex comediante Bouchard Fría, y así son las cosas. Pasa el tiempo, mucha gente volaron de Venezuela, se despegaron, claro, teniendo el corazón allá, porque es muy difícil desentenderse Venezuela. Pero bueno, recordadla con cariño, siempre estará en otro corazón, porque cuando un amigo es verdadero para siempre, y para adelante, la vida continúa, Venezuela está pasando su peor crisis como república, lamentablemente ya no se hace televisión de calidad, es pura mediocridad, pura falsa política, vainas chimbas, programas que no son educativos, uno extraña mucho la red de Rochela, quien quiere el seminario, loco video loco, pero bueno, nadie sabe lo que tiene este que lo pierda. Bueno, RCTV siempre estará en nuestro corazón, y bueno, este es mi humilde homenaje para ese canal que tantas alegrías nos regaló, desde Chamito, hasta ese fatico 27 de mayo del 2007, hace 11 años. Bueno, amigo de redes sociales, mi mensaje es siempre que sean positivos, de unión, a pesar de notar diferencias, que hagan sus cosas, pero bueno, siempre dejando en alto, en caso que yo sea venezolano, mi país Venezuela. Y hice mi mensaje, y bueno, hacer cosas buenas en redes sociales. Germán Pérez Marza, chao, chao.